¡Y no, toledo! ¡Sombros cuervos! ¡The World! Se acaba de publicar un nuevo promo de The Walking Dead. Sí, esta serie que llega en octubre de este año acaba de lanzar un nuevo teaser en el cual sale cada uno de los personajes protagonistas acá con cara de pocos amigos, con cara de... ya, ya valimos, ya. El promo se llama We Are One, o sea, somos uno, y lo que quiere proyectar es que los protagonistas, los personajes, van a emerger de las sombras. Pero esto no es toda la noticia. Como ustedes ya saben, fue la premiere del primer capítulo de Fear The Walking Dead. Y déjenme decirles que rompió récords porque resultó ser el estreno de cable más visto en la historia de televisión, con más de 10 millones de espectadores. ¡Qué hubo! Pero esto no quiere decir que haya estado bueno. Lamentablemente recibió muy malas críticas de parte del público, diciendo que es aburrida, que la historia que engloba a los personajes principales no está nada entretenida. Así que esperemos que conforme vayan pasando los capítulos, vaya mejorando la serie, y también esperamos con ansias el estreno de la sexta temporada de Walking Dead. ¡Ah! ¡Qué chafa! Seguramente se van a convertir en zombies todos, güey. ¡Aburridos! ¿Recuerdan el rumor de que Lía Cirox iba a participar en la cinta Gambito? Bueno, pues hace unas semanas, repito, esto era un simple rumor, pero hoy ya está confirmada. Por si no saben quién es esta chava, ha aparecido en cintas como Misión Imposible 4, y también participó en la nueva cinta de James Bond, Spectrum. Esta chava va a interpretar a Peladona Baudreau, y se supone que es una química que se dedica a la industria de los cosméticos. Entonces, con estos conocimientos, ella crea armas químicas siniestras. Se cuenta como Walter White, pero esta es amiga de Gambito. Y se rumora que regresa Blade a la pantalla grande. Pero esta vez de forma diferente, porque el protagonista no sería este personaje, sino su hija. Obviamente él tendría una aparición, ya que se dice que él sería su mentor. Entonces, toda la historia giraría en torno a esta chica. Para todos los que son fans de Blade, esperemos que el que interprete a este personaje sea nuevamente Wesley Snipes, y que él sea el que le pase la estafeta a su hija. Fallon Grey pertenece a los nuevos personajes que ha desarrollado Marvel. Y nosotros creemos que la que está más que puesta para interpretarlo es Michonne de The Walking Dead. Y se acaban de publicar las nuevas imágenes de quiénes van a ser los personajes en la nueva temporada de American Horror Story, llamada Hotel. Aquí la noticia es que, bueno, vemos a todos los personajes que siempre salieron en todas las temporadas anteriores, pero también va a tener su participación Lady Gaga. Está bastante bien porque esta cantante tiene como un estilo medio extraño, medio bizarro, y como que encaja muy bien con la serie. Oigan, y se acaba de publicar la nueva lista de películas mexicanas que van a competir para irse al Goya y al Oscar. Entre ellas está El Pira, Te Daría Mi Vida, Pero La Estoy Usando, Gloria, Tiempos Felices, Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero, Cuatro Lunas, Una Última y Nos Vamos, entre otras. Ustedes digan, ¿por qué pusieron aquella película lo mejor que está medio chafa y no otras que están mejores? Pero no empiecen de intensos. Esto apenas es la preselección interna que se va a hacer aquí en México para que se elija una película para que vaya a competir una al Goya y otra al Oscar. Entonces, una vez que México lanza su gallo, falta que la gente del Oscar y del Goya vea las mejores películas que mandaron de todo el mundo y las elijan para que queden entre los nominados finales de esta entrega de premios. O sea que todavía falta mucho para que siquiera México compita en las grandes ligas. Así que no empiecen, apenas comenzó el proceso, pero ustedes, ¿cuál mandarían? Como fans, ¿te gusta el terror? ¿Te gustan los zombies? Pues estás en el lugar correcto. ¿Fiesta te disfraces? No, soy escabrón. ¿En serio? ¿Eres un scout? Sí. Alex nos comparte estas imágenes desde Los Ángeles para visitar el set de Zombies contra Scouts. Que ya no se llama así, ahora es la guía de sobrevivencia de Scouts para el apocalipsis zombie. Pero aquí en México le pusieron a la c*** con los zombies. O lo que es lo mismo, a la chingada con los zombies. Y aquí en Combo te presentamos el trailer doblado y con imágenes nunca antes vistas en exclusiva. ¿Qué está pasando? ¿Alguna epidemia, miro? Líder Rogers, ya sé, huele mal. Pero no podíamos decir nada. No, firmamos un acuerdo en la que todo lo que filmábamos, todo lo que supiéramos, no lo podíamos decir hasta este momento que tú estás siendo testigo de esto. Carter, ya no los agites. Necesito una selfie para mi perfil. ¿Quieres sobrevivir aquí? Prepárate para ver la transformación más terrorífica del año. Porque lo que no sabes es que Alex debutará en el cine hollywoodense en este épico papel por el que probablemente lo nominen para más de 18 premios internacionales. El único actor latino de la guía de supervivencia de Scouts para el apocalipsis zombie. O la c*** con los zombies. Zombie 439 de 500. Así es. Alex Montiel va a participar como un extra. Pórtate como hombre. ¿Ah? Aquí huele a dulces y esperanza. Jamás has estado en el cuarto de una chica, ¿verdad? Sí, en la... Tu mamá no cuenta. Bueno... Ninguna mujer de tu familia cuenta. Todos los detalles, la sangre y la acción próximamente en Combo. Y no te pierdas a la c*** con los zombies. Este 13 de noviembre solo en cine es. Estamos bien. Todo está bajo control. Quiero, quiero, quiero. Bien, y resulta que Jesse Eisenberg y Kristen Stewart volverán a actuar en una cinta juntos. Esta vez no serán drogadictos, esta vez no habrá nada de espionaje, pero lo que sí sabemos es que está dirigida por Woody Allen. Y aquí les dejamos algunas de las imágenes del rodaje de esta cinta. No sé cómo se llama, no sé cuándo se estrena, no sé de qué se trata, pero está chido porque está protagonizada por Bella Swan, Lex Luthor y dirigida por el pervertido de Woody Allen. Y si no sé nada de esto es porque no se ha revelado, no porque no haya querido investigar. Ya ven cómo es Woody Allen de envidioso. Oigan, y se acaba de publicar el nuevo póster de El Expreso del Miedo. Y ustedes dirán, ¿qué no se estrenó hace tres años? ¿Qué no ruló? ¿Qué ya la había recomendado en estrenos? Sí, o sea, aquí en México apenas se va a estrenar. Y es por eso que nosotros les presentamos la exclusiva de esta nueva imagen. Esta cinta está protagonizada por Chris Evans, Ed Harris, Jamie Bell y Tilda Swinton. Acaba de terminar el rodaje de las escenas en las cuales aparecerá el Joker, o sea, el guasón Jared Leto en Suicide Squad. Y el actor se despidió del rodaje de esta cinta publicando una imagen en Instagram de mechones de pelo, o sea, que ya se cortó el cabello, ya dejó atrás el look del guasón. Por otra parte, Margot Robbie también hizo algunas declaraciones en las cuales ella dijo que estaba un poco triste de que se haya despedido este personaje ya que hasta se iba mejor con el guasón que con Jared Leto. Además, ella dijo que estaba muy contenta de participar en esta cinta, ya que acaba de declarar también que le ofrecieron ser su Storm en Los Cuatro Fantásticos. Entonces, después de ver todas las malas críticas y el rechazo de los fans hacia esta cinta, dice que está muy, muy contenta de haber rechazado ese papel. Oye, ni regresa a una nueva película de Triple X. Es la cinta que está protagonizada por Vin Diesel. Esta sería la tercera entrega de esta saga. La primera es protagonizada por Vin Diesel, como ya les comenté. La segunda por Ice Cube y fue como todo un fracaso. Y ahora regresa a Sandra Cage. Se trata de la historia de un señor que es un deportista extremo y que después lo contrata el gobierno para hacer misiones extremas. Entonces, es básicamente un subisalde squad. Las grabaciones de esta cinta empiezan este diciembre. Ubican la canción de Esa canción que ahorita está muy de moda en las redes sociales después de trolear a alguien. Bueno, pues resulta que hace poco se acaba de estrenar una película llamada Straight Outta Compton la cual trata acerca de la vida de Dr. Dre y Ice Cube. Los raperos que eran parte del grupo de Niggas With Daddy 2. O sea, que había otros pero a nadie le importan. Los importantes eran ellos. Porque uno es actor de Hollywood y el otro hace audífonos caros. Próximamente se estrenará aquí en México pero en Estados Unidos le está yendo cañón. Entonces, gracias a ese éxito se está planeando una nueva cinta la cual trate acerca de la vida de Snoop Dogg y los raperos de esa generación. Y ya saben que aquí en Combo siempre les presentamos los nuevos trailers de las películas y series próximas a estrenarse. A continuación Ash vs. Ebook Deck. Ustedes se acuerdan que ya hace algunos años Bruce Campbell protagonizó una película llamada El Despertar del Diablo y luego después de muchos años se hizo un remake el cual se llamaba Posición Infernal. Pero bueno, esta cinta no estaba protagonizada por este señor. Entonces le fue tan bien a este remake que los productores de la primera entrega decidieron trasladar a la pantalla chica esta mitología, esta historia. Así que veremos de regreso a Ash, o sea Bruce Campbell, matando seres demoníacos. Resulta que a la película Un Gallo con Muchos Huevos esta animación mexicana que se acaba de estrenar hace poquito en la pantalla grande arrasó con la taquilla. Déjenme platicarles que en su primer fin de semana recaudó más de 56 millones de pesos. Convirtiéndose así en la película de animación mexicana más taquillera de la historia. Con esto dejó atrás a Don Gato y su pandilla y a la leyenda de las momias de Guanajuato. Y eso no es todo. Déjenme platicarles que también se posicionó en el top 3 de películas mexicanas más grandes de toda la historia junto con No se aceptan devoluciones y La dictadura perfecta. Muchas felicidades a los hermanos Riva Palacio. Resulta que se va a estrenar una nueva película basada en El Rey León. Sí, otra. Pero esa se va a llamar The Lion Guard. ¡Veis! ¿Quieres el hueso? Esta cinta va a ser transmitida solamente por Disney Channel y lo que se planea es que después de la película se estrene una serie basada en esta misma historia. ¿Cuál es la historia? Resulta que Simba y Nala tuvieron un nuevo hijo llamado Kion, o sea, el hermano menor de Kiara. Kiara que era la esposa de Kobu. Kobu que era el hijo de Skarves. Skarves que era el arcienemigo de Simba. Simba que era el hijo de Mufasa. Mufasa que era el amigo... Entonces va a tratar acerca de la historia de este pequeño cachorro llamado Kion en el cual se va a tener que enfrentar a diferentes aventuras. Y ese es básicamente el resumen de esta historia. Nada más hay que esperar a que llegue a México y a toda Latinoamérica The Lion Guard. Oye, y si tú eres fanático de la serie Club de Cuervos la cual está protagonizada por Luis Gerardo Méndez y Marianita Treviño, pues resulta que el equipo de los cuervos le acaba de hacer una invitación solemne a Javier Hernández y el chicharito para que vaya a jugar a este equipo. Sí, en la carta dice que ya se sabe que está colaborando con el Manchester United allá calentando la banca pero que les gustaría que colaborara con ellos. Esto obviamente fue una broma por parte de los creadores de esta serie la cual fue publicada en sus redes sociales. Pero bueno, esto me chiste su catarro. Si eres fanático de Daredevil déjame platicarte que se acaba de publicar una imagen de lo que será el nuevo traje de este superhéroe. Obviamente aparecerá hasta la segunda temporada que ya todos los fans estamos esperando con ansias. Si se preguntarán cuál es la diferencia de este nuevo traje al que vimos en el final de la primera temporada es que tiene detalles en negro. No. ¡Au! ¿Se ubican al personaje de Mockingbird el cual aparece en Agents of Hill? Bueno, resulta que Marvel está planeando hacer una serie basada en este personaje. Algunos dirían es un spin-off pero ellos dicen no, no es un spin-off es desde cero es una historia de origen no tiene nada que ver aunque sea la misma actriz y el mismo personaje pero no, no es un spin-off. El punto es que se acaba de dar la autorización para que se realice el piloto de esta serie. ¿Qué es el piloto? Es como el capítulo para mostrar a los creadores a los ejecutivos a los encargados se lo enseñan ellos dicen está chido está de la fregada se va a la pantalla chica no se va a la pantalla chica entonces apenas van a ser el piloto y todavía no sabemos si se queda aún más. Y bueno, si el proyecto se autoriza la serie se llamaría Marvel's Most Wanted. ¿A ustedes les gustaría ver a Mockingbird en una serie en individual? Se acaba de publicar un arte conceptual en el cual podemos ver ya definidos quienes van a ser los bandos en Capitán América Civil War. Por un lado tenemos al Capitán América con Bucky el soldado del invierno Falcon Hawkeye y Sharon Carter ¿Quién será Sharon Carter? ¿Tendrá algo que ver con Peli Carter? ¿El ex amor de Capitán América? Algo muy cool que podemos ver también de este arte conceptual es el nuevo traje de Hawkeye que es como azul acá sin una manga papalord ya sabes acá con todo el pasito tru-cu-tru y mientras tanto en el otro equipo tenemos a Iron Man a War Machine Black Widow Black Panther y por supuesto Richard estamos muy emocionados por esta cinta la cual se estrena ya en la primavera del año que entra o sea en el 2016 se acaba de publicar la primera imagen de Michael Fadbender en su papel de Aguilar en la cinta próxima a estrenarse de Assassin's Creed para todos los que son gamers y les encantan los videojuegos obviamente saben que trata acerca de un chavo que descubre cierta tecnología que lo hace como regresar al pasado y cuando regresa al pasado descubre una legión de asesinos a la cual él pertenecía entonces en el videojuego tiene que acudir a varias misiones para descubrir cada vez más acerca de su pasado entonces seguramente en esta cinta vamos a ver muertes sigilosas Michael Fadbender trepándose a muros corriendo de techo en techo ahí matando gente bastante cool esta cinta llega hasta el próximo año pero si van enseñándonos poco a poco con nuevas imágenes y aquí en Combo estaremos en espera para presentarles el primer teaser eso fue todo por parte de las noticias de la semana pero no me voy sin antes decirles la cartelera Combo como saben los estrenos se adelantaron y es por eso que publicamos el video de estrenos el pasado miércoles en el cual hablamos de películas como Ted 2 Los 33 y Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero y si tú eres latino pero vives en Estados Unidos también tenemos un canal para todos ustedes así es Combo USA en donde les platicamos los estrenos de la semana de allá de Estados Unidos aquí abajo en la descripción les dejamos los links de estos videos ¿sabes lo que se publica este domingo? el mismísimo Rulo G regresa con otro Combo TV pero esta vez nos platica acerca de la serie Agent Carter ya saben la reseña al estilo combo además tenemos el panel completo con el elenco de esta serie allá en la Comic Con y esto es lo que te vamos a publicar el martes tenemos de regreso escenas de películas en el cual hablamos de todos los openings de las series de los animes de las caricaturas que hicieron historia y nos visitó el señor Ricardo Silva el cual interpreta el tema de Dragon Ball Z entre otros tantos chequen como se armó la cantada a ver pasale a ver a ver 1, 2, 3, 4 el cielo resplandece abre al revés al revés y el jueves tendremos los estrenos de la semana de películas como Agente de Cipoll y Sean el Cordero ya saben les platicaremos lo bueno lo malo y lo raro me despido yo soy Cristina aquí les dejo mi Twitter les mando un beso bien tronado y sigan disfrutando de su combo hasta luego explícame la parte bonita de la historia que la fea ya me la sé de memoria camino 2008 antes las críticas cinematográficas eran un poco complicadas de entender pero no se preocupen